Y tras el llamado de los comisionados de la Unidad de Política Limpia a precandidatos por el lanzamiento de campañas prematuras, expertos legales exhortan a esta unidad que deben de adoptar nuevos mecanismos para el dinero ya que no es fiscalizado por la banca financiera. La Unidad de Política Limpia para poder rastrear los fondos en efectivo, porque recordemos que el crimen organizado no utiliza la banca y cuando los llama a estos candidatos a presentar informes respecto a lo que es, de dónde están sacando el financiamiento, ellos lo pueden mostrar el que pasa por la banca y no van a tener ningún problema en mostrarlo. El problema es cómo van a rastrear la Unidad de Política Limpia los presupuestos en efectivo, porque se paga en efectivo, se le paga a las personas en efectivo, se paga la comida en efectivo, lo que es el combustible de los buses, todo eso se maneja en efectivo. ¿Cómo va a rastrear esos fondos la Unidad de Política Limpia? ¿Qué procedimientos va a aplicar? Debería de hacerse investigaciones a otro nivel, como han hecho en otros países, para poder determinar estos fondos, por ejemplo, a todas luces se ve.